Lo que queríamos hacer era una cola de gente que simbolice un poco las colas que están haciendo los venezolanos ahora para conseguir las cosas más básicas como papel de baño, pollo de exodorante, leche, pañales. Entonces queríamos hacer una fila de gente haciendo cola, venezolanos haciendo cola. Ahora cuando terminan de hacer esto pues nos pondremos también nosotros uno entre cada una de las figuras un poco queriendo simbolizar que estamos haciendo cola con nuestros hermanos venezolanos que nos tenemos aquí mismo. ¿Y vos encontras con el año nuevo chino así como así? Sí, él pidió permiso para hacer esta cosa y le dijeron sí, permiso concedido y cuando llegamos aquí fue... Coño, me parece que nuestra figurita de papel periódico va a quedar un poco un churro al lado de ese pedazo de dragón. Entonces una protesta por los venezolanos, por los derechos. Exactamente, sí. Y en conmemoración también de que se está cumpliendo un año de que Leopoldo López, el líder de la oposición, está preso. Ayer han metido preso al siguiente líder de la oposición, directamente se lo me están quitando del medio. Yo he publicado ayer en mi Facebook, empezamos a llamar a esto dictadura o todavía no. ¿Cuál es tu Facebook? Bueno, mi Facebook es facebook.com, cristina.pinazos. Si quieres buscarnos, pero bueno, en todo caso, venezolanos en Madrid, hemos publicado algunas... Hay un grupo que se llama venezolanos. ¿Y el que tiene la gorra? Sí. O sea que estos lo organizan venezolanos en Madrid, ¿no? Sí. Pues queda muy bonito, la verdad, es que parece algo de arte, no parece nada, pero una protesta. Es que es una instalación artística. José Antonio, que es el chico que se llama... José Antonio, que es el chico que se llama... José Antonio tiene una pequeña empresa artística que se llama Paperformances. Paperformances. ¿Por qué? Y hace este tipo de figuras. Pues ahora os mandamos el vídeo. Es que no sabíamos que era una protesta, creíamos que era algo artístico. Bueno, es una protesta artística. Sí, sí, es una protesta artística. Esto representa las filas de gente, las colas de gente que hay en Venezuela para comprar todos los insumos, para conseguir medicina, conseguir comida, para salir del país, para la gente que es preso político. Lo que queríamos hacer era eso, es representar la espera. Sí, pero todavía no está terminado. Hemos venido antes de que habíais terminado la intervención, ¿no? Sí, sí. Porque la idea era hacer 43, que es el número de personas que murieron el año pasado durante las protestas. Porque eso es otra cosa. No se puede protestar tranquilamente, no se puede... Los medios están censurados. Es muy complicado. Es muy complicada la situación. Entonces, nosotros que vivimos acá, que podemos hacer algo por ellos, pues estamos haciendo esto. Vale, pues... ¿Quieres decir algo más, ya que aquí no hay censura ninguna? Oye, pues nada, es simplemente que la gente le tienda una mano a Venezuela. La idea con la intervención es llamar la atención sobre la situación de Venezuela. Y que tiendan un poco la mano y la mirada, que sepan que necesitamos ayuda, que necesitamos apoyo, que lo estamos pasando mal allá. ¿Los artistas han hecho esto? ¿Cómo se llama? El grupo es Pay Performance, yo soy el director, y todo lo demás son voluntarios venezolanos que están participando ahora. Vale, pues mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.